Los negocios en internet siguen creciendo y con ello la compra y venta de productos y servicios. El auge de los compradores online ha hecho que se expanda a todo tipo de sectores. Se puede encontrar desde artículos electrónicos, ropa, accesorios, muebles, comida, viajes y un sinfín de servicios. Pues creo que son una manera muy eficiente de adquirir productos que tal vez no existen en la ciudad o que están en otro país o que urgen y no están disponibles actualmente. Me parece que es una buena opción porque a veces no te da tiempo de ir a los lugares donde venden, a los centros comerciales. Entonces es bastante buena opción. A veces lo que compras y te llega es diferente o no es como te lo anuncian. Los compradores virtuales argumentan que a través de este medio tienen disponibilidad las 24 horas, comodidad al adquirir los productos desde casa, rapidez en la compra, ofertas exclusivas, mayor variedad de productos e información acerca de ellos, así como opiniones de los consumidores. Yo compro muchos libros para la universidad y siempre me fue muy bien porque también te dan recomendaciones o opiniones de otras personas que han comprado este libro. Ropa, accesorios, tenis. He tenido muy buenas experiencias, el tiempo de entrega es muy corto, la calidad es muy buena y me parece un servicio excelente. Comprar algo en línea hace que el fenómeno de la expectativa, es decir, el tiempo de espera entre que compras el objeto y llega a ti, te genera una sensación de expectativa positiva, es decir, genera que suban tus niveles de felicidad. Sin embargo, este escaparate mundial también cuenta con desventajas. Al adquirir un producto en línea debemos ser conscientes del tiempo y problemas que puede tener el envío del producto. El no poder ver el artículo físicamente antes de adquirirlo también es una gran desventaja, sobre todo en cuestión de ropa. Antes un comprador compulsivo salía al mercado, a la plaza comercial o en tiempos más antiguos, esto siempre ha existido, el mercado trajano en Roma, bueno, nada más que ahora tienes más opciones porque en internet es como si tuvieras el mundo a tu disposición. A todo esto hay que sumarle el peligro de ser víctimas de fraude. No estar en redes públicas, o sea, por ejemplo, en el Zócalo, en un café internet, cosas así, o sea, de preferencia estar en casa con una red local controlada, de preferencia una red cableada, no redes inalámbricas. Cuidar que el URL, o sea, la barrita de hasta arriba, diga HTTPS. La S tiene que ver con un cifrado de seguridad. Las compras por internet han abierto un gran mercado, sin embargo, debe ser cauto y cuidar los sitios donde efectúe esas compras, corroborar que sean páginas oficiales y seguras antes de proporcionar datos personales o los números de sus tarjetas. Tómate tu tiempo, tómate al menos 48 horas y vas a hacer una compra grande por internet, piénsalo, no compres por impulso. Quizás la cruda que te traiga, la resaca que te traiga, puede ser más pesadita que el placer. Con información de Nuria Monreal, Azteca Noticias.